Mujer Ser mujer, por un lado, implicaba un cierto sometimiento social. Las mujeres no tenían una libertad, por ejemplo, para administrar los bienes y tampoco tenían un libre acceso a la educación. El rol de las mujeres ha sido invisibilizado en general por la historiografía local que construyó un panteón de héroes masculinos, blancos. El contexto de la vida de las mujeres en ese primer tramo del siglo XX es de considerarlas como un ser subalterno. Un grupo de mujeres tienen ideas sumamente claras respecto de la situación legal de subordinación en la que se encuentra la mujer argentina y de la necesidad de modificar ciertos derechos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mariquita Sánchez Mariquita Sánchez fue una mujer extraordinaria. Atravesó dos siglos. Cruza del siglo XVIII al XIX y eso implica precisamente un cruce entre un viejo código de vida, el antiguo régimen, la vida colonial. Hace un mundo nuevo que se abre, muy controvertido, muy politizado también, que es el de la vida revolucionaria. Mariquita está relacionada con los símbolos patrios, como con el himno, está vinculada a una sociabilidad pública, al ámbito de la sociabilidad política. También se la relacionó con las tertulias, con los salones franceses que se desarrollaban en Buenos Aires. Y, en suma, todas esas mariquitas conforman, todas esas experiencias sedimentan en una mujer que se va haciendo a sí misma a medida que estas experiencias se desarrollan en el ámbito de la disputa y la batalla tanto en los espacios materiales ligados a la política como también en los imaginarios sociales circulantes en Buenos Aires. Mi vida es la de un hombre filósofo, a pesar de que soy mujer. Tengo la desgracia de tener corazón de mujer y cabeza de volcán. Ser mujer, por un lado, implicaba, podríamos decir, un cierto sometimiento social, ¿no? Las mujeres no tenían una libertad, por ejemplo, para administrar los bienes. Y tampoco tenían un libre acceso a la educación. El rol de la mujer en el siglo XIX, ¿no? En general, estuvo muy vinculado a la idea de emoción, de sensibilidad y también de irracionalidad. Por eso, tanto Mariquita como estas mujeres sabían o eran conscientes de los peligros que corrían también al depositarse en la escena pública, ¿no? De cómo podía haberse manchado su reputación, su honor. No por nada hay una famosa expresión que aparece en la prensa y en los libros de la época que se refiere a el ángel del hogar. El ángel del hogar es justamente la figura femenina dentro de la casa, la esposa y la madre. Y es eso lo que se espera sobre todo de una mujer. No tanto que sea ilustrada o letrada, como lo es la propia Mariquita, sino que sea madre y esposa, como lo es también Mariquita, ¿no? Que fue madre de ocho hijos. Situándonos en el contexto colonial, en la sociedad colonial del siglo XVIII, la normativa vigente, la real pragmática española, normaba que todas las hijas blancas menores de 25 años tenían que contar con el permiso de sus padres para casarse. Ella se enamora, siendo muy jovencita, de un primo lejano que se había formado en España, llega a Buenos Aires, se conocen y empiezan, bueno, a tener una relación amorosa. Pero al mismo tiempo Mariquita estaba prometida en matrimonio con un señor mayor que iba a asegurar, digamos, el futuro, el patrimonio familiar. Ella se niega rotundamente y manda a llamar a un oficial real que va a su casa la misma noche que se tendría que oficiar el compromiso. Y en el medio de la fiesta en donde ella tenía que darse un consentimiento, baja la novia, digamos, que la está esperando toda la gente y finalmente dice que no, que no puede comprometerse porque ya está comprometida con otro hombre. Este otro hombre es un joven, un joven enamorado, Martin Thompson. Esto es un gran escándalo para la sociedad de la época, pero tampoco es completamente excepcional porque los juicios de disenso eran algo que la ley de algún modo contemplaba. Y a partir de esta experiencia es que ella va a trazar un paralelismo entre la idea del sentir, el pensar y el hacer, ¿no? Y también muy vinculado a la idea del deseo y la pasión. Se casaba una niña hermosa con un hombre que no era lindo, ni elegante, ni fino y además que podía ser su padre. Por eso muchas jóvenes preferían hacerse religiosas en vez de casarse con hombres que les inspiraban aversión más que amor. Amor. Palabra escandalosa en una joven. El amor se perseguía. El amor era mirado como depravación. La mayor vinculación que Mariquita tiene desde un principio es con las mujeres de la élite, ¿no? A ella la tertulia, a su propio salón, le permite vincularse con otras mujeres y ejercer la beneficencia, ¿no? La caridad, que eso sí la deposita ya en un rol más político vinculado al Estado provincial. Lo que intenta hacer, en primer lugar, esta sociedad o la voluntad reformista de estas sociedades es quitar a la iglesia del centro de la acción social. Y, sobre todo, en lo que pone énfasis Mariquita, primero como miembro y luego como directora, es en la necesidad de educar a estas niñas. Para ella, la educación es un ejercicio clave para civilizar a las mujeres y esta educación se va a convertir en un bien de estas mujeres, ¿no? El saber, el saber que también Mariquita ejecuta tan bien en sus cartas. Nadie sabe lo que pasa en el corazón de una mujer sencilla y sola en el mundo. La sociedad es cruel en lo que exige de nosotras. Amasadas con sensaciones y necesidades. Cuanto más capacidad y más sensibilidad tienes, más sientes ese vacío. Mariquita, particularmente, va a tener un protagonismo que, digamos, la va a situar dentro del mundo de una casa, pero de una casa particular. Una casa muy abierta a lo público, muy visitada por grandes personalidades, políticos, hombres de letras, figuras muy fuertemente comprometidas con la vida política. No se trata solamente de una señora que sabe cantar o que sabe amenizar una tertulia, sino que se trata de una mujer que puede intervenir, conspirar. Mariquita Sánchez de Thompson es una mujer deseante, es una mujer que desea y que desea concretar ese deseo, tanto en el ámbito de su vida íntima, sentimental, pero también en el ámbito de la política, en la esfera de la opinión pública, en esta sociabilidad porteña del siglo XIX. Mariquita supo despertar pasiones. Como una mujer, podríamos, para decirlo con palabras de hoy, bastante empoderada en su rol, una mujer que tiene conocimientos, que tiene acceso a, digamos, a distintos círculos sociales. Bueno, evidentemente, esto también cautiva a los hombres de la época. La consigna de lo personal es político, rápidamente se impregna, en la vida y en el devenir de la trayectoria de Mariquita, iniciándose en el desarrollo del juicio de disenso, en donde queda claro que Mariquita entiende que todos los asuntos privados conciernen a la esfera pública, al Estado, que es el Estado quien tiene que regular y asegurar que la voluntad de los individuos, y en este caso de las mujeres, se cumpla. Mujer que tiene pasiones, tiene mérito y sea de la clase que sea, tiene corazón y eso es lo que yo aprecio. de las mujeres impecables, tiemblo, son unas perversas. Pero no digas esto porque me tendrían por bandolera. Mariquita, en particular, en los últimos años reflexiona sobre el matrimonio, pero a lo que ahora agrega que ese sentimiento debe ser pensado, debe ser reflexionado y que el matrimonio, y así es como la aconseja su hija Florencia, obstruye o obstaculiza la libertad de la mujer. Ella creía que la pasión no debía ser la guía en situaciones íntimas, pero también políticas. Un balance entre la influencia romántica, el deseo, la pasión de lo irracional que tenía que ser matizado con una idea bien ilustrada, que es la razón. Mariquita Sánchez fue pionera en la lucha por los derechos. Supo reclamar el derecho a elegir en la vida amorosa, empoderarse del rol que le tocó de ser una mujer de la élite y poder direccionar eso hacia los intereses propios y mantener sus derechos como mujer, mujer política, mujer como sujeto social, como mujer escritora también. Voy a escribir la historia de las mujeres de mi país. Ellas son gente. Las madres, las esposas, las hijas, hermanas y compatricias de los americanos no han tenido hasta ahora un solo rasgo de atención y de liberalidad. no se ha conseguido hasta ahora que se dé una ojeada compasiva hacia nuestro sexo, degradado inmemorialmente, que forma la más dulce mitad de la especie humana. de la especie humana. LaBreta la idea de la especie humana y de la especie humana y de la especie humana. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si los padres declinan en la iglesia, el deber esencial de educar a sus hijos, los condenan a la ceguera moral. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 van inscribiéndose para construir una voz colectiva. El núcleo del mal que tratamos de evidenciar está en el prejuicio religioso del pecado. En esa absurda denominación de órganos y funciones vergonzosas en esa reacción cristiana que nutrió el error de creer que el pudor consiste en la ignorancia. El remedio está en nuestras manos. Es la educación sexual. Por eso, la Sociedad de Higiene Pública formula un voto para que en los programas de higiene y ciencia de la educación se incluya la materia educación e instrucción sexual en los colegios nacionales, liceos, escuelas normales e institutos superiores de profesorado. La Consigna de los Personales Políticos rápidamente se impregna en la vida y en el devenir de la trayectoria de Mariquita. La intervención de la mujer en la sociedad es necesaria y es necesaria en la esfera pública, en el ámbito de la política. Ella fue una mujer que tuvo que romper con los códigos de época y esto también fue una gran revolución en su momento. Es decir, las revoluciones regresan, no son inéditas. Uno de los méritos me parece que es, de Camaña, el reconocimiento e identificar esas especies de fugas, digamos, en las posibilidades de las mujeres de enseñar y las dificultades de moverse en un ambiente universitario. Es pionera en ocuparse de la educación sexual. Pone allí, en la agenda pública, la necesidad de hablar sobre una temática que viene siendo silenciada y, por lo tanto, sobre la cual no hay modos de incidir de manera más sano, más productivo para el conjunto de la sociedad. Música 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 Música